Mario, seguro han oído hablar de él, y si no, siéntense Ha sido una de las figuras más importantes de la industria desde los 80's Y aún sigue siendo uno de los íconos más grandes De hecho yo diría que hoy en día es todavía más relevante Puedes ver a la que les en tu bodega ahorrará cualquiera dedicados a Mario Hay juguetes, juegos de mesa, cereales, y como no, una nueva película en camino Que me tiene escéptico, emocionado y angustiado en una combinación de emociones que me destruye por dentro Pero nada de eso existiría de no ser por el juego que dio el primer gran paso Super Mario Bros El que hizo fans de Mario a muchos en el mundo Excepto a mí Mi primer Mario fue Super Mario World Para este entonces ya habían salido juegos como Mario 64 Y luego saldrían Sunshine, los Galaxies, los New Subs Toda una serie de juegos de Mario que terminaría antes que Super Mario Bros Sí recuerdo jugarlo de niño en uno de esos cartuchos para consolas piratas, como de que no Que tenían flechitas para seleccionar los juegos Solo recuerdo jugarlo con mi hermana, la de Pocafé Y por ser hermano menor, fui perfilado racialmente como Luigi Y mientras jugábamos, vi que mi hermana llegó a un castillo que tenía un árbol cerca Y no sé por qué, supongo que la inocencia infantil, o sea estupidez Pero como los árboles tienen hojas verdes y yo al ser Luigi, o sea el Mario verde Pues dije, ese castillo es mío Esto se lo comenté a mi hermana Nos peleamos Y jamás volvimos a jugar Bien hecho, barro de 5 años Otro recuerdo que tengo es haber comprado una compilación de juegos clásicos para Playstation 2 Porque uno nunca debe rendirse en su camino para ser pirata En este había una versión de Super Mario Bros, pero tenía... algo Conforme jugaba, me di cuenta de que los Goombas y las plantas piraña eran... Reguetoneros Naturalmente dejé el juego en un estado de confusión Y no lo volví a tocar en mucho tiempo Preguntándome, ¿qué fue eso que jugué aquella vez? Que tenía tantos reguetoneros Y tiempo después encontraría la respuesta Pero de eso les hablaré en otro momento No sería hasta mi adolescencia que por fin pude acabar el juego con la ayuda de un emulador Sí, todo lo que conozco de este juego viene de piratería ¿Algún problema oficial? Me gustó, pero no fue mi juego de Mario favorito Ni siquiera diría que es mi juego clásico de Mario favorito Muchos de sus sucesores mejorarían los controles y la variedad de mundos y tendrían más personalidad Pero no importa lo que este adulto que todavía juega a juegos para niños piense Porque este sigue siendo uno de los juegos más importantes de la historia Mario vio la luz del mundo no en Super Mario Bros. sino en Donkey Kong Dato número 1, el nombre de Mario era Young Man Este nombre nunca pegó con las audiencias ni con los propios miembros de Nintendo Básicamente nadie sabía cómo nombrarlo Y fue entonces cuando un hombre llamado Mario Segale El propietario del edificio donde Nintendo of America hacía sus operaciones Entró demandando que le pagaran Y dijeron ¡Eh, se parece a Young Man el don Mario Segale! Y así fue como se bautizó a Mario El primer juego donde portaría este nombre sería Mario Bros. El normal, sin chiste, no el super que está todo padre En este juego a Mario también se le daría un hermano llamado Luigi Porque pues también es italiano Además de que Luigi rima con la palabra japonesa Luigi Que significa algo como similar Desde ahí los padres generan rencor entre los hermanos Estos arcades con Young Man diagonal Mario Fueron un gran éxito para Nintendo y sobre todo su creador Shigeru Miyamoto Quien quería expresar su creatividad a través del arte de los videojuegos Sin importar las limitaciones Donkey Kong tenía personajes más delineados para la época Con énfasis en sus diseños y animaciones Y con una historia más profunda ¡Mono roba chica! Esto cautivó los corazones de la audiencia de los ochentas Tenía cuatro pantallas diferentes Lo cual era raro para la época Normalmente no importaba cuántos loops diera un juego La pantalla era la misma Y los propios programadores le decían a Miyamoto Que eso era mucho Pero él al ser un joven que había entrado como diseñador Y no como programador No entendía de esas cosas Por lo que empujó al equipo a hacerlo En este tiempo aparecería un título llamado Pac-Land Este es un juego donde controlas a Pac-Man A través del peor escenario de Super Smash Bros Para salvar a un montón de hadas Este fue muy popular en los arcades Gracias a sus animaciones y colores brillantes Pero sobre todo el hecho de que la pantalla se movía Dando paso a los side-scrollers Miyamoto vio este juego E inspirado se puso manos a la obra Para crear su propio side-scroller En un inicio Mario no era el protagonista Sino cuadrado y un cuadrado Era una prueba Todavía no sabían qué poner de protagonista Hasta que un joven desarrollador Que apenas había entrado a Nintendo un año antes De nombre Takashi Tezuka Sugirió utilizar a Mario Ya que sus últimos títulos Habían vendido bastante bien Además Miyamoto ya tenía pensado usarlo Para todos sus juegos Así que es raro que no haya decidido Usar a Mario desde un inicio Y así cuadradín el cuadrado Fue reemplazado por Mario el Mario Leer acerca de los cambios De Super Mario Bros Es muy fascinante Porque es mucho más primitivo A lo que tenemos hoy en día Teniendo solo 256 kilobytes de memoria Por lo que tenían que ser muy meticulosos Con todo lo que tenían que poner Pero al mismo tiempo Era una revolución completa Para su época El equipo que trabajaba en el juego No podía creer que de fondo tenían Un cielo azul Con nubes En ese entonces era natural Que el fondo fuera un abismo negro Así que tener un juego con un cielo Era como si hubiera descubierto Cómo hacer sillas ¿Me estás diciendo Que somos capaces de hacer esto? Es tiendo pensar Que cosas que damos por sentadas Fueron en algún momento Todo un hallazgo Miyamoto utilizó Todo lo que había aprendido En títulos previos Agarró miembros del staff De Donkey Kong Y Donkey Kong Jr Para que utilizaran Todo lo que diseñaron ahí Las lianas Trampolines Y también utilizaron Los patrones de los enemigos De Mario Bros Hasta usó cosas Que aprendió De Excite Byte Un juego de motocicletas Donde la pantalla Se movía de manera continua La forma en la que Miyamoto y su equipo Vieron ese juego Era como la culminación De todo lo que habían aprendido Hasta ese momento Desarrollando videojuegos Y justo al mismo tiempo Estaba trabajando En The Legend of Zelda Digo Y ustedes ya sabrían esto Si hubieran visto Mi video De The Legend of Zelda Digo Si quieren pueden ir a verlo Ese video no hizo Tantas vistas Como me hubiera gustado Y pues la verdad Es un video Que siento que estuvo Muy padre Como para haber quedado Con tan pocas vistas Entonces si pueden Ir a checarlo Pues uno aquí Humildemente Se los Sería claro Si ustedes quieren Que estaría padre Que quisieran Solo Zelda 1 Sería el primer juego Para el Famicom Disc System Un sistema Que podía leer discos Por lo que Miyamoto quería Que Super Mario Bros Fuera el juego De cartucho definitivo Y su gran despedida De los cartuchos Si tan solo Esto hubiera sido cierto Tal vez el Nintendo 64 Hubiera tenido un chance Toda esta mentalidad Provocó que crearan Uno de los mejores juegos De la historia Y cuando por fin Te pones a jugar Este humilde Pero importante Título Te comienzas a dar cuenta De algo El primer nivel Te enseña Cómo se juega No me espere Puedo hacer lo mejor Lo juro Lo juro Lo juro Lo primero que uno puede notar Son los controles Mario está bien duro Para su época Está bastante bien Mario tiene inercia Cuando apretas el botón Para correr Este empieza lento Y poco a poco Gana velocidad Y la altitud De tus saltos Es determinada Por cuánto tiempo Presionas el botón Si disfrutas mucho Del movimiento libre De los Marios actuales Donde Mario hasta parece Que va a bailar El urban style Más seductor del año Entonces tal vez Te cueste trabajo Aceptar que aquí Mario se mueve Como un bloque de cemento Con cabón Sus movimientos Son muy duros Sientes que tienes Que darle muy fuerte Ese control Y tiene esta interesante Mecánica En la que la inercia O no es suficiente Y te quedas corto O es demasiada Y te pasas Esto es un problema Sobre todo en las partes En las que tienes Que ir rápido Por plataformas Que se caen O hay muchos obstáculos En pantalla Creo que uno se puede Ajustar a los controles Rápidamente Solo que no son Tan satisfactorios Como en otros juegos Hoy en día Los controles De Super Mario Bros Son la base Para todo buen plataformero Saltas con A Puedes correr Y o disparar Con B Y te mueves Con el Deepa Pero en el inicio De su desarrollo Esto no era así A era el botón de acción Que le permitía a Mario Patear Y B Aún te dejaba disparar Solo que lo podías hacer De manera indefinida Y para saltar Presionabas la flecha de arriba En el Deepa Esto no sonará Que es gran cosa Pero saltar Con el mismo botón Con el que te mueves No es lo más cómodo Para Ningún juego Lo simpático Es que el Angry Video Game Nerd Un personaje que habla De los peores juegos De NES Muchas veces muestra Juegos que utilizaban Este esquema Y cada vez que ocurría ABGN Utilizaba a Super Mario Bros Como el ejemplo De lo que se debía hacer Mucho de lo que es obvio ahora No lo era En aquel entonces Al principio El control era mucho más complejo Con un Mario que pateaba Y utilizaba un rifle Para disparar Porque nada dice Super Mejor que un fiel rifle Entre tus manos Pero el control se fue simplificando A ahora era para saltar Y B para correr Y disparar Y ya no podías hacer Estas acciones al mismo tiempo Si quieres disparar Varias veces Debes oprimir Varias veces El botón B Y si quieres correr Debes mantenerlo pulsado Estas dos acciones Se cancelan La una a la otra De esa forma No ibas a estar corriendo Y disparando a lo bestia Sin preocuparte por nada Pese a la simplificación Del control Este aún tiene una curva Para dominarlo Aunque a veces siente Que para saltar Tengo que tensar Cada músculo De mi cuerpo Una vez que empiezas A entender el control Puedes sentir Como eres uno con Mario Y puedes guiarlo mejor Por los escenarios Pero Ya saben lo que dicen De los plataformeros Que no tienen plataformas Eso no es un plataformero Por fortuna Super Mario Bros Tiene muchas de estas El diseño de estos Es simple Pero efectivo No diría que hay un nivel En específico Que sienta Que es verdaderamente injusto Claro Hay secciones Que me molestan Pero nada Que despierta Al Angry Video Game Nerd Dentro de mi Hay 5 tipos de terrenos A lo largo De la aventura De Mario Los niveles de tierra Los subterráneos Los atléticos Los acuáticos Y los castillos Los niveles terrestres Tienden a ser Más directos Solo tienes que pasar De una parte De la pantalla A la otra Mientras que los subterráneos Son más Especialitos Además de que son Las fases En donde puedes encontrar Los warps Para saltarte mundos Luego Los niveles atléticos Son los más complicados Del juego Van desde aventarte peces Hasta sortear elevadores Que se caen Lanzarte balas O esquivar peces En elevadores Que se caen Mientras te disparan balas No soy muy fan de estos Luego están Los niveles acuáticos Y miren Yo sé Que es un cliché Odiar a los niveles de agua Y pues Aquí va su básica A hacerlo Una vez más No los encuentro Muy difíciles Aún si los bloopers No me hacen nada feliz Pero mi problema Con los niveles acuáticos Es que se me hacen Aburridos y lentos En comparación A la acción normal Del resto del juego Lo cual siempre Los hace de mis paradas Menos preferidas En los juegos de Mario Finalmente Los castillos Estos tienen a tener Los segmentos Más engañosos No solo por las trampas Que ponen Sino que también Muchos de estos Llegan a tener laberintos Donde debes cruzar Por zonas específicas Para hacer que aparezca La siguiente pantalla Estos pueden ser molestos Pero tampoco voy a demandar A nadie Con un poco de práctica Y memorización Los puedes hacer Como pueden ver El primer Super Mario No tiene mundos temáticos Como el resto Sino más bien Tipos de niveles Con los mundos Siendo una colección De cuatro de estos niveles Sin variarle mucho Al aspecto Aunque a veces Pueden salir niveles Donde los bloques Y los castillos Son grises Es uuuuuh Pero Los cielos son negros Es como si hubiéramos Retrocedido Cien años A veces el juego Llega a rehusar La estructura De un nivel Pero ahora Te lanzan peces Y hay un Koopa Donde antes No había Pero sin importar La falta de variedad Este es uno De los mundos Más memorables De los videojuegos Aquí se centraron Las bases Del look definitivo De Mario Como franquicia Y las ideas visuales De estos niveles Serían replicadas Por otros plataformeros Por el resto De los años Hoy en día Si se hace una parodia De un videojuego Muy seguramente Se utilizará El look De Super Mario Bros Porque es algo Que cualquiera Ya sea un gamer O un ser humano Puede reconocer Fácilmente Pero Mario No solo correría Y saltaría A lo loco Sino que también Correría y saltaría Mientras está quemando Todo en su camino Y ahí Es donde entran Los power ups Primero está el hongo Este item Tuvo dos inspiraciones Uno para su diseño Y la otra Para su mecánica Una de las cosas Que el equipo Quería con este juego Era tener sprites Más grandes en pantalla De ahí salió La figura De Super Mario Un Mario Más grande De lo habitual Incluso Ibas a empezar Grande desde un inicio Pero tras pensarlo mejor Decidieron que esta forma Solo pudiera ser Accedida Por medio De un item Y se escogió Un hongo Porque Miyamoto Estaba inspirado En los cuentos De folclore japonés Donde las personas Comían hongos Para viajar No voy a hacer La broma No voy a hacer La broma No voy a hacer La broma Este es el papá De todos los power ups Mecánicamente Lo que hace Es darte un golpe extra Pero visualmente Comunica esa mejora Al incrementar El tamaño de Mario Haciéndote sentir Mucho más confiado Para afrontar Los retos Es simple Pero muy ingenioso Pero si de ahí Que te hacen sentir Más hombre Se tratan No hay nada mejor Que la flor de fuego Este es un Don power up Tienes un proyectil Que acaba con la mayoría De los enemigos Instantáneamente Y te crea esta urgencia Por cuidarlo Y mantenerlo Durante toda tu partida Y apesta mucho Cuando lo pierdes Porque no sabes Cuando podrás Recuperarlo Y volver a esparcir Miedo En los corazones De tus enemigos Para mi Es mucho más emocionante Que La estrella Esta te permite Pasar por enemigos Y obstáculos Sin recibir daño Pero aún te puedes Morir al caer Este ítem Nunca ha sido Mi favorito Está cool Que no recibas daño Pero es efímero Y nunca En ningún juego De Mario He sentido Wow La estrella No podría terminar Esta fase sin ella Como me pasa Con la flor de fuego Por ejemplo Y finalmente Están los hongos Que dan una vida extra Los cuales pueden estar Ocultos en varios bloques O incluso aleatoriamente En el aire Estos eran secretos Esparcidos por el mundo Que te podías memorizar Para poder conseguir Más vidas Y ese era otro factor Importante De Super Mario Bros Este es un juego Lineal Pero no al pie De la letra O sea Si podías acabar Una fase Y pasarías a la siguiente Pero si tomabas Un camino alterno Podías tomar un Warp Zone Para saltarte Varios mundos ¿Recuerdan que les dije Que Miyamoto Utilizó muchas cosas De Excite Byte? Pues espero que sí Porque de lo contrario ¡Hay tabla! Este juego tenía Una pantalla Para seleccionar circuitos Para que los jugadores Más expertos Pudieran correr En pistas más difíciles Y viceversa Miyamoto Redactó este sistema Como los Warp Zones Los jugadores expertos Podían saltarse Los mundos Que ya dominaban Y pasarse A los más difíciles Mientras que los novatos Los podían seguir En línea recta Y recolectar más vidas Además Algunos bloques Escondían lianas Que te llevaban A fases bonus En el cielo Donde podías Recolectar monedas Estas eran una sección Shooter Donde Mario Utilizaba Su fiel rifle Pero cuando los liberales Se lo quitaron Estas quedaron Más bien Como una sección De plataformas voladoras Y ya El juego tenía Toda una gama De trucos Que lo hacía un juego Para discutir entre amigos Había trucos Como el caparazón Para tener vidas infinitas Y si de esa forma Termina el juego Yo vivo mi vida Como yo Quiera Está incluso el bug Para activar el mundo Uno menos uno Que era un escenario Compuesto por residuos Del juego Uno pensaría Que estos eran accidentes Y bueno Lo del mundo Uno menos uno No fue algo Que planearon Pero todo indica Que el equipo Estaba consciente Del truco de caparazón Y lo dejaron Porque ¡Hey! ¿Quién no quiere miles de vidas? Pero uno de los aspectos Más importantes De este juego Era su increíble Cast de personajes Es que Eran todos tan ¿Pixeleados? No se puede decir Mucho de los personajes Porque No hacen mucho Los protagonistas Mario y Luigi No muestran ninguna emoción A lo largo de su aventura Salvo cuando mueren Pero aunque sea raro Eso es justamente Lo que el juego Necesitaba No requería Héroes Con motivaciones profundas Sino unos morigotes simpáticos Que capturaran La esencia del juego La cual era Diversión simple Y eso es básicamente Lo que Mario Como personaje Representa Desde su creación Y para Super Mario Bros Eso solo quedó Solidificado Claro En la actualidad Se agradece Que tengan personalidad Bueno Por lo menos Luigi Pero aún siendo tan simples Lograron encantar Al público De aquel entonces Hoy en día Esto No me No me dice nada Pero en su momento Era justo Lo que se necesitaba Además de los hermanos titulares Este juego Fue la primera aparición De Bowser Toad Y Peach El primero Se convertiría No solo en el enemigo Principal de la serie Sino uno de los villanos Más famosos De los videojuegos Pero Dios mío Ese sprite No lo hacía lucir bien Ojojojojojojojojojojojo Pero me estoy adelantando Este es el jefe final De nuestra aventura Primero hay que hablar De los otros jefes Como Bowser Bowser Y como no Bowser Ah verdad Que eran 256 kilobytes Debían hallar la forma De añadir más cosas Al juego Sin en realidad Añadirle nada Así que 8 Bowsers ¿Por qué no? Pero si matas A los primeros 7 Con una flor de fuego Aparece un sprite De un enemigo Antes de caer a la lava Revelando Que no era Bowser Sino un enemigo Disfrazado De Bowser ¿Ven? Tenemos jefes variados ¿De qué hablan? La batalla No tiene mucho Pero es memorable Solo tienes que llegar Al otro extremo Para tocar el hacha Y así cortar el puente Y quemar vivo a Bowser Mario quizá no tenga un rifle Pero aún tiene opciones Enfrentarse a Bowser Varias veces Por un lado Le quita un poco De misticismo Es como Oh wow El enemigo Que ya venció Otras 7 veces Pero por otra parte También lo inmortaliza Es como No importa Cuántas veces Lo destruyas El siempre volverá Digo No tendríamos franquicias Si ese no fuera el caso Aún se siente la emoción De derrotar a Bowser Y llegar con Toad ¿Lo sentimos? Tu princesa Está en otro castillo Vamos Yo quería a la princesa Ahora Resulta que tengo Que hacer más cosas Todavía Ok ya estamos cubiertos El rol de Toad Aquí es simplemente Decirte Aquí no hay nada Sigue tu camino Mi chavo Y esto ha generado Múltiples parodias Tipo Ay los personajes Más molestos De los videojuegos Con youtubers Exagerando sus reacciones Y si Puede ser un poco raro Pero creo que Hay que entender El contexto De la época En ese entonces Los jugadores Aún seguían Acostumbrados A que los juegos Se movían En ciclos Mientras que En Super Mario Bros Terminar un ciclo O mundo No significaba Solo seguir Generando puntos Bueno Si ganabas puntos Pero eso es un residuo De los arcades Que nunca tuvo Mucho propósito En este Ni ningún otro juego De Mario Pero estoy divagando Debías seguir Una historia Y si Esta era muy simple Pero estaba ahí Y los Toads Eran quienes te indicaban Que debías Continuar tu camino Esto no se detenía Tras el primer castillo Aún había Más Dentro del juego Creo que Bajo el contexto De la época Los Toads Tienen un valor Muy importante Era incentivarte A que quisieras Tu premio Aún más Que en este caso Era la princesa Peach Y no me lo van a creer Pero Peach No tiene mucha autonomía En este juego Si Hay un comentario Ahí De como las figuras Femeninas De los videojuegos Eran utilizadas Como premios Que ganar Y si Mario jugó Un papel importante En este aspecto Que la industria Usaría Constantemente Pero creo que En Mario No está Tan mal El juego Toma una forma Casi de Cuento de hadas Y que ocurre En muchos cuentos De hadas Héroes Salvanto princesas De dragones Solo agarraron Un formato narrativo Que puede ser Entendido Por muchas culturas Porque al final del día Todas las culturas Son misóginas Ok No soy muy experto Para hablar del trato De la mujer En los elementos Narrativos De nuestras historias Pero no creo que Mario Sea el lugar adecuado Para hablar de esto Así que voy a parar Porque huele a quemado En la sección de comentarios Pero por mucho Uno de los logros De Super Mario Bros Es su música Oh Es repetitiva Solo tiene 4 tracks Y es sumamente primitiva En comparación A lo que se puede hacer ahora Pero aquí está El verdadero Primer soundtrack De un videojuego Antes de Super Mario Bros Los juegos Obviamente Tenían música Pero esta solamente Se quedaba En la pantalla inicial O la pantalla final O simplemente Era Esto Hasta el final De los días Aquí entra Koji Kondo Alguien quien Contrató Nintendo Específicamente Por ser compositor Tras haberle dado Un prototipo del juego Él diseñó Los primeros temas De Super Mario Bros Pero estos No eran nada más Musiquita Para que no se aburriara La oreja Koji Kondo Pensó mucho En cómo la música Debía integrarse En el ambiente Del nivel Y su forma De jugarse El tema De los niveles De agua Por ejemplo Está inspirado En un vals Para imitar Los movimientos lentos Y precisos De estos niveles Incluso llegó A deshacer El primer tema Que hizo Para los niveles Terrestres Porque no Seguía el ritmo De los movimientos De Mario La música Cumplía con Las dos tareas De acentuar El gameplay Y darle Más personalidad Al lugar Solo hay cuatro tracks Porque 256 kilobytes Pero esto era Todo lo que Koji Kondo Necesitaba Para crear El primer soundtrack Memorable De un videojuego Cada elemento Del juego Era lo mejor Que podía ser Dada la tecnología Del momento Y todos estos Se combinaban Para crear Una de las experiencias Más completas Y eso era Justamente Lo que la industria Y más específicamente Las consolas Necesitaban Hay un evento En la historia De los videojuegos Conocido como La caída Del 83 Muchas compañías Entraron a la industria Y rápidamente Se produjeron Una enorme cantidad De juegos basura Para las consolas Que el público No quería Lo que ocasionó Que los supermercados Se saturaran De tostadoras Y rectángulos Y esto llevó A la caída De millones de dólares En toda la industria Se quemaban Las cosechas Habían plagas En todas partes Todos los primogénitos Morían Y encima Estaban los socialistas Llegando En las puertas De todos O dicen Este evento Se suele exagerar Como esta Gran catástrofe Que arruinó Todo el mundo Y toda la industria Estaba cayendo Pero en realidad Solo fueron sectores Muy específicos En este caso Era el mercado De consolas En Estados Unidos El que estaba cayendo Japón y Europa Estaban bien Y además Las PC Y los arcades No les estaba Yendo tan mal Así que eran Más que nada Las consolas Las que estaban sufriendo El público El público Y los grandes almacenes Perdían la fe En las consolas Y en ese mismo periodo Entra Nintendo Con el NES La versión norteamericana Del Famicom Su consola en Japón Que para ese entonces Ya era un fenómeno En su país de origen Pero para que tuviera éxito En Norteamérica Nintendo debía jugar Diferente Ellos estaban vendiendo El NES Como un juguete No una videoconsola Y su título insignia Era un juguete Conocido como Rob Que llamó la atención De muchos en un inicio Pero tan pronto Lo probaban los usuarios Como que perdía la magia Lo que recobraría La confianza De los jugadores En las consolas No sería un juguete Sino un videojuego Uno que había salido En arcades Antes de su lanzamiento En consola Nintendo sacó Una serie de arcades Titulados Versus Que eran maquillitas Con el mismo sistema Que el Famicom Lanzados para Estados Unidos Y Europa Antes del lanzamiento Del NES De esa forma Los juegos de la consola Se hacían conocer Entre el público Que solo jugaba arcades Tenías Excite Fight Versus Ice Climbers Versus Y como no Super Mario Bros Versus Que llamó la atención En todos los centros De arcades Como referencia Creo que este es el juego Al que Chris Pratt se refiere Cuando dice que aplastaba Koopas Koopas Luego sale la versión De consola De Super Mario Bros Y era exactamente Igual al arcade Pues si Era básicamente Una copia Obviamente iba a ser igual Pac-Lant era un juego Revolucionario Pero si querías Convertirlo a consola Perderías mucho De su encanto En cambio Super Mario Bros Salvo por la dificultad De algunos escenarios Era técnicamente Lo mismo Dando la idea De que el NES Podía dar experiencias Similares al arcade Desde la comodidad De tu casa Super Mario Bros Probaba que las consolas Aún podían dar Más ¿Estoy diciendo Que Super Mario Bros Salvó la industria De los videojuegos? Pues La respuesta Es más o menos Complicada Porque Hubo muchos factores Que jugaron un papel En eso Nintendo no fue La única compañía En entrar con ideas nuevas Tras la caída Del 83 Pero Super Mario Bros Si vendió 40 millones De unidades Siendo el primer Juego de consola En lograr eso Así que yo creo Que si debió Darle un poco de fe A los que pensaban Que las consolas Estaban muertas Podría decirse Que Super Mario Bros Solo vendió Esa cantidad Porque venía Empacado con el NES Pero hay aquí La duda Super Mario Bros Vendió 40 millones De unidades Porque estaba Empacado con el NES O el NES Vendió tanto Porque estaba Empacado con Super Mario Bros Esa es la pregunta Esa es la pregunta eterna De muchos juegos Que vienen empacados Con su sistema Yo en lo personal Creo que el juego Si tiene un mérito propio Era uno de los titanes De su época Y naturalmente Las secuelas No se hicieron esperar En 1986 En 1986 Nintendo saca Super Mario Bros 2 Shigeru Miyamoto No estuvo involucrado En el desarrollo De este juego Porque tenía que Acabar Zelda Y estaba a cargo De un nuevo estudio En Nintendo Así que el equipo Desarrollador Se las tuvo que arreglar Sin él Además de que Debían sacar el juego Rápidamente Así que esta secuela Reutiliza mucho O básicamente Todo del primero Pero si tiene Unas cuantas diferencias Ahora podías escoger Entre Mario o Luigi En lugar de tenerlos Relegados Como jugador 1 o 2 Pero por primera vez Luigi tenía un esquema De controles Diferente al de Mario Podía saltar más alto Y tenía menos tracción Haciéndolo el personaje Que no me gusta Escoger en este juego Pero hey Luigi por fin Es diferente a Mario En algo Y esta tendencia De que él salta más alto Y tenga menos tracción Que Mario Es algo que muchos otros juegos Reutilizarían en el futuro Pero ese No es el aspecto Más destacable De Super Mario Bros 2 Este no es significativamente Diferente al primero En lo técnico Donde destaca Es su dificultad El juego reutilizó Niveles de Super Mario Bros Versus Con otros que diseñaron Desde cero Y estos son los más infames Dentro de la franquicia De Mario Por ser sumamente Difíciles Este es el primer ejemplo De un juego troll Con acertijos obtusos Que tienes que resolver Hongos venenosos Casi idénticos A los que te hacen crecer Pero que te matan Y el mejor ejemplo Del odio Que este juego Le tiene al jugador Un Warpzone Que en vez de llevarte A los siguientes mundos Te lleva Hacia atrás Este título Se desarrolló Con la mentalidad De que fuera Para los más grandes Expertos De Super Mario Bros ¿Te gustaba Como ese juego Tenía una curva De dificultad gradual Que te enseñaba Todas sus mecánicas En ambientes seguros Antes de hacerlo Más difícil Púdrete Debido a esa dificultad Cuando le enviaron El juego A Nintendo of America Lo odiaron Y esta parte De la historia Se critica mucho Porque pinta A los jugadores De occidente Como monos idiotas Y mira Lo somos Pero aún podemos Jugar Mario Maldita sea Una vez más Creo que es importante Entender el contexto De la época En ese entonces El mercado de consolas Había pasado por una caída Que fue ocasionado Por una serie De juegos basura Que alienaron A muchos consumidores Así que yo creo Que Nintendo of America Tenía miedo De perder esa fe Que apenas acababan De recobrar Con un juego Que no solo Era demasiado frustrante Sino que aparte Apenas mostraba Una evolución De su versión anterior ¿Quién podría pensar Que Nintendo Sea capaz De sacar secuelas Que no evolucionan El concepto De un juego? Así que Super Mario Bros 2 Se quedó en Japón Y se tuvo que hacer Todo un plan Para sacar un título Que satisfaciera La demanda De una secuela Y que no costara Tiempo de desarrollo Y lo hicieron Pero de ese juego Les hablaré En otra ocasión Super Mario Bros 2 Es más como una expansión Del primero Que una verdadera secuela Definitivamente Ofrece un desafío Interesante Pero al mismo tiempo No es uno que me guste Nunca lo había jugado Hasta ahora Por motivos de esta reseña Y aunque tengo el interés De acabarlo Es de esos juegos Cuya dificultad Viene de engañar Al jugador Más que del diseño De nivel Y no me encantan Esos juegos Eso no quiere decir Que sea desechable Sin duda Tiene su lugar Dentro de la franquicia Estoy bastante seguro Que este juego Inspiró la subcultura De los Kaisos A los que yo Solo puedo ver De lejos No creo que este Sea tan difícil Como esos Pero puedo verlo Como la inspiración Y aún así Tiene muchos elementos Que la franquicia Reutiliza Vale la pena Conocerlo Pero tal vez Conozcas un lado De él Que no te guste Existen otras versiones De Super Mario Bros Que salieran al mercado Como All Night Nippon Super Mario Buruzazu ¿Recuerdan el juego De Mario Que tenía reguetoneros? Pues resulta Que los reguetoneros En realidad Eran presentadores De un programa De radio De Japón Llamado All Night Nippon Era una versión especial Que hicieron en conjunto El caso es que Esa versión Nunca salió de Japón De manera oficial Hasta que De alguna forma Llegó a las manos Del pequeño varo Y lo dejó confundido Por muchos años Está la compilación De remakes De Super Mario All-Star Con mejores gráficos Sonidos Y una opción Para salvar Gracias a Dios Yo sé que Super Mario Bros Es un juego corto Pero aún así Se agradece Una buena opción Para salvar En 1999 Salió para el Game Boy Super Mario Bros Deluxe Y este no tiene Una mejor gráfica Pero si tiene Mejores controles Mapas Modos extra Opción para salvar Puedes desbloquear Super Mario Bros 2 Hasta tiene un calendario Maldita sea Estaba tan cerca De ser la versión Definitiva Pero otra cosa Que estaba cerca Es esa Maldita cámara No rompe el juego Pero si es un poco Incómodo de jugar Y el único pero En lo que pudo ser La mejor versión De Super Mario Bros Para 2004 Salió Super Mario Bros En Game Boy Advance Y no había Una mejora gráfica Tampoco tenía Opción para salvar No se desbloqueaba Super Mario Bros 2 Era solo Super Mario Bros Y entró en el Top 20 Casi 10 De los juegos Más vendidos De Game Boy Advance A solo 20 años De su lanzamiento Super Mario Bros Aún podía ser Uno de los Más vendidos Ese es el poder De Super Mario Bros Es difícil pensar Que sería de Nintendo Hoy en día De no ser Por este juego Y hey No quisiera seguir Mistificando La caída del 83 Pero yo sí creo Que Super Mario Bros Jugó un rol Muy importante En hacer que la gente Se diera cuenta Que los videojuegos No eran una moda Pasajera Y tampoco Lo era Mario Lo que este juego Representa Es una culminación Y un paso Hacia adelante La culminación De los primeros años De Miyamoto Y Nintendo Desarrollando videojuegos Y utilizando Todo lo que habían aprendido Hasta entonces Y luego Terminaría Cementando a Nintendo Como el nuevo Titán De la industria Teniendo Un monopolio De la misma Lo cual No está Chido Es todo Lo que un videojuego De aventura Tiene que ser Es divertido Retador Intrigante Y encantador Aunque ha envejecido Tampoco es injugable Para los estándares De hoy De hecho Quizás sea el mejor juego Para abrirse paso A esta era De los videojuegos No solo tienes Múltiples plataformas Para conseguirlo Pero comparado Con muchos De sus contemporáneos Es uno de los más Fáciles Para adaptarse Miyamoto No estudió Diseño de juegos Ni programación Él solo entró A una compañía De software Porque su papá No quería Que su hijo Se metiera En cosas hippies Y solo lo pusieron A diseñar Un arcade Porque no había Nadie más Casi todos Los diseñadores De Nintendo De aquel entonces No estaban Familiarizados Con los videojuegos Fue solo a través Del yugo De Yamauchi Que se pusieron Manos a la obra Y de la nada Construyeron A uno de los Íconos más grandes Hasta la fecha Y creo que para mí Eso es un testamento De cómo Para crear algo Que perdure No se necesita De grupos de prueba Ni nada por el estilo Solo se necesita Crear Y puede que de la nada Salga una obra maestra Y creo que es una De las cosas Que más Puede motivar A cualquiera Para empezar A crear algo Aunque sí Si la película De Illumination De Mario Termina siendo Una porquería Entonces Todo esto Habrá sido Una pérdida De tiempo ¿Qué tal gente? Espero que les haya gustado El nuevo video La verdad Lleva mucho tiempo Que he querido hablar De un juego de Mario Sobre todo De la rama De los plataformeros O sea La parte principal Pero Nunca lo he hecho Aún pese a que el canal Se llama Super Baroblog Dando referencia A Super Mario Bros Y uso una gorra de Mario Y hay muchas referencias De Mario En la estética del canal Y aún así Esta es la primera vez Que se habla De un título Principal de Mario Y espero que sea El primer paso Para empezar A hablar más seguido De esta saga De juegos Que como Ya se imaginarán Me gusta mucho Si les gustó El video Y desean ver Más de mí En la descripción Pueden ver Los links Para mis redes sociales Desde Facebook Twitter Instagram TikTok Digo A ver A ver qué sale de ahí Y si quieren Apoyar el canal De manera más directa También tengo un Patreon Y algunas de las recompensas Que pueden tener Al entrar a ese Patreon Es ver su nombre En pantalla Si es que están En el tier número 1 O desde el tier 2 En adelante Pueden escuchar su nombre Directamente De mi voz Y estos son Los siguientes mecenas A los que agradeceré De esta forma Muchas gracias a todos Estos mis primeros Mecenas de Patreon Espero que podamos Seguir haciendo Que este canal Crezca más Y estoy seguro Que lo lograremos Muchas gracias Por ver el video ¡Gracias por ver el video!